Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Disculpas que ayer no pude hacer vídeo hablando del análisis del partido del Madrid, estuve fatal el día de ayer y tal Y no pude sacar ningún momento para grabar, pero hoy así, hoy así estamos de vuelta Hoy así vamos a comentar el partido de antes de ayer del Madrid en Bilbao Lo que nos costó la eliminación de Copa del Rey Un partido que bueno, que tampoco me hace falta sacar la pizarrita, analizarlo y tal Porque fue un partido la verdad bastante malo, es decir, el Athletic nos doblegó en intensidad Eso ya lo visteis en el reaccionando, porque lo repetí por activa y por pasiva Porque se veía durante todas las facetas del juego en las cuales balón dividido, lo que sea, siempre se la llevaba el Athletic Porque iba con más intensidad y creo que es uno de los principales factores de la derrota del otro día Es cierto que el Athletic no te tira puerta prácticamente nada, es decir, creo que solamente hay una parada de Courtois Que despeja esa que va al medio, del Madrid hay dos, sin contar la disco del final Una de Rodrigo también al medio y la más clara del partido, la de Casemiro, la que falla, que le pega al suelo Pero sí que es cierto que es un partido en el cual ellos te dominan de cabo a rabo Y no puedes tú ni siquiera ni lanzar contras porque no, no sé, muchos errores de precisión De hecho, en el gol del Athletic hay dos errores totalmente claros de Modric y Casemiro Intentando sacar el balón para montar una contra Es decir, pases sin sentido que fallan, que otros días pues no suelen fallar Pero es esa sensación de no estás en el partido metido y por eso fallas el pase No estás con esas ganas que por ejemplo tenía el Athletic, tenían ganas de revancha Después de haberle ganado la Supercopa a la final y tal Y lo demostraron, ellos sí lo demostraron que querían ganar y que querían pasar a semis de Copa Nosotros lamentablemente no lo demostramos Entonces, bueno, principal factor, principal error que veo en el partido del otro día Falta de intensidad Luego también hay más errores, vamos a comentarlos Pero es que creo que este es el principal Es decir, cuando tú no sales, cuando tú no igualas en intensidad a tu rival Es muy posible que pierdas el partido Vamos, muy posible, la mayoría de las veces vas a perder el partido si tú das menos intensidad que tu rival A no ser que tengas un equipazo de la leche Que te haga, yo que sé, si hubiera estado Benzema igual Que te haga alguna cosita extraña así O Vinicius por ejemplo, que te haga alguna cosa Pues oye, de la clase que tienen estos dos jugadores A no ser que te hagan alguna cosa de esas, estás perdido Si no demuestras la misma intensidad que tu rival ¿Qué pasaba? Que aquí ya viene el segundo problema Que el otro día no estaba Benzema Tampoco va a estar mañana, por cierto, ya se ha dicho de paso Vinicius arrastra la sanción Benzema ha tenido molestias, no ha entrenado con el grupo No va a estar contra la nada Siguen teniéndolo entre algodones para ver si llega contra el PSG Mendy tampoco Entonces la alineación de mañana va a ser seguramente muy parecida a la de Samames Cambiando imagino que meterá a Jovic arriba Imagino, imagino También pensaba que iba a salir Jovic en Samames Y ni siquiera tuvo un solo minuto Es decir, y aquí ya pues comentamos el siguiente problema Es decir, la falta de Benzema se hace más grande todavía Cuando juegas sin un delantero centro Puedes tener un plan de juego distinto Puedes decir, bueno, vamos a poner a Rodrigo arriba como hizo O Asensio Fueron cambiándose durante el partido Para tener un delantero más móvil Más que saque a los centrales Como suele hacer Benzema Para que así Vinicius entre entre líneas Vale, pues no... No se dio con la tecla Es decir, Rodrigo Primero creo que fue Asensio El que estuvo de falso 9 Rápidamente se fue a banda Porque no era su sitio Luego Rodrigo Que Rodrigo también hizo un partido La verdad que bastante, bastante flojito Y ninguno de los dos fue capaz de ser ese falso 9 Porque realmente es que no lo son Quizá algo más Rodrigo Que en Brasil llegaba a jugar de delantero algunos partidos Pero Asensio puede jugar de media punta Sí, detrás del delantero creo que es lo mejor Pero él solo arriba No le acabo de ver yo a Asensio Sinceramente Él solo de falso 9 Me cuesta, me cuesta verlo Si tuviera un delantero Rollo Lewandowski Rollo Haaland Así un tío que le fija a los centrales Ahí ya si Asensio por detrás del delantero Creo que es su mejor posición Pero él solo arriba no De hecho Asensio Ya que hablamos de él Creo que fue lo mejorcito del Madrid del otro día Es decir, el único que lo intentó De hecho el taconazo que le mete a Casemiro Es espectacular Que a punto estuvo ese taconazo De darnos la victoria Si marcas a Casemiro Porque no creo que con 1-0 ahí Bueno, con 0-1 Minuto 80 Creo que fue la de Casemiro O algo así Hombre, raro hubiera sido Que te lo hubieran levantado Cuando ellos no habían tirado a puerta Prácticamente nada Bueno, sin nada Una vez Entonces, vale Sin mucho dominio Pero no te tiraron a puerta Si tú te empiezas adelantando el marcador Mira, igual esos dos fallos seguidos Que hacen Modric y Casemiro En el gol del Athletic En vez de intentar sacarla por abajo Para montar una contra Igual la hubieran despejado Y no hubiera habido ningún Ningún fallo Ni ningún robo Ni nada por el estilo Pero bueno Las cosas se dieron así Lo dicho Que no juegue Benzema Está mal Pero que tampoco saques un delantero centro Pues lo dicho Si todavía de inicio Quieres sacar otro sistema Como lo de Rodrigo Asensio Falso 9 Bien Pero en la segunda parte Cuando estás viendo que durante toda la primera No te ha dado resultado el falso 9 ¿Por qué no dices? Eh, estoy a tiempo Vamos a cambiar esto Vamos a intentar Poner centros a Jovic Porque es el único rematador Que tienes en el equipo De delanteros No entiendo esa Esa actitud ahí De Ancelotti De castigar a Jovic Es decir Cuando no Chaval Pues no No sé No es que hayas dicho Joder Es que lo he sacado 5 días de titular Y no me ha hecho nada Es que titular Jovic Ha sido 2 días esta temporada Creo O sea Si que es cierto Que el día del Elche estuvo mal Eso si que es cierto Que ese día yo Mirad que yo defiendo mucho a Jovic Y tal Porque me da rabia Que un delantero Que no tenga minutos Se le critique tanto Cuando otros que han tenido más minutos Y no han hecho nada No se les critica Pero Me da mucha rabia Pero si que es cierto Que el día del Elche A mi no me gustó Jovic Y lo dije Pero Joder Quitando ese día Las veces que ha jugado Jovic No la ha hecho tan mal Mamé Rodrigo Hizo un partido peor que el de Jovic en Elche Y no estoy escuchando nada malo de Rodrigo Entonces Claro Es que depende como lo mires También es cierto Que aquí hay que ver un poco Pues La gente El apoyo que tiene por ciertos jugadores Si por otros no Pero bueno Que al fin y al cabo Lo de no sacar un delantero centro Es que ya no te digo Jovic Es que hasta Mariano si quieres Pero tener un delantero que te remate A ver Que yo no sacaría a Mariano Que yo antes de sacar a Mariano Te saco hasta Gareth Bailante Bueno A Bel te lo hubiera sacado antes Que a otros El otro día Pero bueno Que antes que sacara a Mariano No te saco a cualquier otro Pero Tío Un delantero centro que te remate Que estás viendo Que no estás proponiendo nada Que llegaban los jugadores Lucas Vaz Que llegó 20 veces a línea de fondo Y no la centraba Porque no había nadie Hubo un centro en todo el partido Creo que de Lucas A nadie Porque la centró por No llego Voy a centrarla No llego a por el balón Que se le iba largo Voy a centrarla según llego Y ya está No había nadie Y un equipo Que en los últimos años por ejemplo Ha ganado con muchos goles de cabeza De centros y tal Si ahora le quitas esa opción Pues te queda un partido el otro día No muestras intensidad Los jugadores no saben que hacer Porque no tienen una referencia arriba Vale que no esté Benzema Pero si tienes a Jovic Por lo menos dicen Bueno Voy a poner un centro Que está Jovic A ver si las pilla alguna Pero tampoco Entonces creo que viene un poco Por falta de intensidad de los jugadores Y falta de ¿Cómo llamarlo? De actuación del entrenador De no saber corregir el error a tiempo Es decir Tuvo un error No pasa nada Todos cometemos errores Has tenido el error de decir Bueno, creo que va a salir mejor Con un falso 9 Corrígelo Pero no lo corrigió Ese fue el fallo para mí Ancelotti Ahora Tampoco es en plan De estar criticando a Ancelotti Como he leído por ahí Es decir He leído muchísimas críticas a Ancelotti Es decir Ya sabéis que A mí Ancelotti no me despierta Gran entusiasmo Cuando fichó por el Madrid De vuelta Cuando se fue Zidane Yo dije Mira, mejor que Zidane me parece Pero no es nada distinto a Zidane Es decir Es como un modelo continuista Zidane No te va a hacer un gran cambio Como te puede ser otro entrenador Que juegue distinto No, más o menos Es lo mismo Un tío que es muy cordial Con los jugadores Tal Trata bien a todo el mundo Hace como piña Deja mucha libertad En ataque a los jugadores Y tal Pero bueno A mí me parece algo mejor Que Zidane Por lo menos Tiene más experiencia también Pero lo de las críticas Ahora sí tan feroces No las entiendo Es decir Creo que El líder Seguimos Sigue siendo el Madrid Seguimos siendo nosotros A 4 puntos del Sevilla A 15 del Barça A 14 del Aleti Que por cierto Juegan mañana entre ellos Seguimos Bueno En Champions Nos hemos clasificado como primeros La Supercopa de España La hemos ganado Y la Copa del Rey Pues vale Sí que es cierto Que la pierdes Pero la pierdes Minuto 88 Sin que te hagan un tiro a puerta En un partido En el que no has tenido Una intensidad Oye Pues Tanto como criticarlo así Hombre Se le puede criticar Igual si en marzo O Bueno sí en marzo Porque ya se va a notar Se está empezando a notar Ya un pelín ahora Si en marzo por ejemplo Los jugadores no pueden más Con los huevos Porque no ha derrotado Y tal Vale ahí se le puede echar la bronca Por no haber derrotado antes Pero ahora mismo Dejar que las cosas ocurran Es decir Si ya ocurre eso Si ya ocurre que los jugadores Ya están mal Que no tienen físico Porque los ha cargado A base de no derrotar Y tal Vale Ahí te entiendo Que critiquéis a Ancelotti Pero ahora mismo No sé Es que el partido de ayer Es un partido que te hace el Madrid Del año pasado O de hace dos O de hace tres Cualquier día Es decir Partidos así de que falta intensidad Del Madrid Últimamente así un montón Es decir Como niño sí que es cierto Que estas cosas no pasaban Pero con el resto de entrenadores Que ha tenido el Madrid A lo largo de la historia Lo he visto así de veces El equipo que no muestra intensidad En un partido Lo he visto un montón de veces Ayer fue un día más Bueno ayer Antes de ayer Perdón Entonces Más que el entrenador Que también afecta Lógicamente Porque si el entrenador Prepara ese partido Y le mete esa presión A los jugadores y tal Los jugadores salen al campo A comerse el césped Pero El problema es que igual Pues no metió esa motivación Necesaria Para el partido Que era el otro día En San Mames Que era un partido En el cual pues Te iban a preparar una encerrona Porque tenían ganas de revancha Ya lo vimos Entonces Bueno Es una manera de llevarlo Pues que no Que no me moló Y luego lo de Hazard también Que no jugase Hombre a ver Sí que es cierto Que Vinicius se vio Que no estaba el pobre Es decir Vinicius llevaba Un montón de minutos encima Yo creo que mejor Haberlo sacar La segunda parte de revulsivo Que no de primeras Porque Sinceramente Al Madrid siempre Bueno Atleti que el otro día No fue así Pero de normal Al Madrid Siempre le defienden Muy atrás En bloque bajo Y los primeros minutos A Vinicius le cuesta más Hacer algo Porque está todo el equipo fresco Y es mucho más complicado En cambio Si lo sacas en la segunda parte A Vinicius Que está más fresco Y que el equipo rival Ya está más cansado Pues igual puedes ver Algo más de Se nota un pelín más Que ha sacado Vinicius al campo En cambio Desde el principio Y encima Con Vinicius más cansado Del viaje Y de haber jugado con Brasil Pues se vio que no Se vio que no estaba Realmente Se vio que no estaba Pero bueno Errores Lo que he dicho Errores cometemos todos Ancelotti para mí Se equivocó en ese aspecto De no sacar un delantero centro El otro día Pero tampoco hay que Armar aquí Un escándalo Es decir Lo importante es Levantarse cuanto antes Mañana mismo Contra Granada en casa Es una opción para levantarnos Es peligroso Porque No va a estar Benzema No va a estar Vinicius No va a estar Mendy Claro que es peligroso Es muy complicado El partido de mañana Aunque sea Granada Italia en el Bernabéu Pero va a ser complicado Porque vienes de una eliminación Vienes de Bueno De ciertas críticas Como hemos comentado Que ha recibido Ancelotti Y tal Y el equipo Entonces Oye Es el mejor momento Para decir Que estamos aquí Que no nos hemos ido Que podemos ganar sin Benzema Pero eso se lo tienen que creer Los jugadores Y tiene que creérselo Ancelotti Y decírselo Así que Poco más por aquí Chicos voy a ir dejándolo por aquí Esa es mi opinión Al respecto del partido Del otro día Al fin y al cabo ¿Fastidia Caer eliminado de un torneo? Sí Pero hay que caer O sea Hay que ver El torneo en el que has caído Has caído en la Copa del Rey Otra cosa es que hubieras caído en la Champions O que en Liga Empecemos a perder un montón de partidos seguidos Y perdamos el liderato Ahí así te preocupas un poco más Pero la Copa del Rey Al fin y al cabo Si hay que perder algún título Yo siempre lo he dicho Que es o este O la Supercopa de España Pero la Liga de la Champions Es lo más importante Es lo que nos queda en juego Es en lo que estamos viendo De momento Y hay que centrarse en ello Así que Sin más chicos Lo voy dejando por aquí Si os ha gustado Dejad un pedazo de like Suscribíos Comentad si os ha parecido Activa la campanita Y recuerda Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós